Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo está Margarita? Acaban de pasar a la consulta. ¡Qué lástima! Esperaba llegar antes de que entraran. ¿Sabes lo que me acaba de contar Emilio? Que Sandra y Rubén van a ir a la nueva escuela. La escuela para matrimonios. ¿En serio? ¡Genial! Eh, las flores, esto, ¿son para Margarita? Son preciosas. Seguro que no le importará que te regalen una. ¡Ay! ¡Cuidado! Toma, un pañuelo. Gracias. Bueno, voy a entrar a la sala. Quiero estar ahí cuando salgan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Caldá! ¡Caldá! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Caldá! Gracias.